Bueno, ayer a las 20.30 horas nos avisan varios vecinos de que se estaba produciendo un incendio en una tapicería sobre la calle Libertad, al 800, entre Perito Moreno y Marconi. En principio se envía una dotación al lugar. Bueno, hubo requerimiento por parte de tres unidades más, las que trabajaron por espacio de una hora para poder controlar el fuego y extinguirlo en su totalidad. Concurrieron 11 bomberos, tuvo destrucción total esta tapicería. Bueno, el incendio tuvo una generación bastante rápida, digamos, en la propagación, pero no alcanzó a afectar otras viviendas aledañas o a personas. Claro, todo inflamable en los elementos. Todo material muy combustible, de rápida propagación, por lo cual, bueno, también se vio afectada esa zona de la cuadra por la gran humareda, digamos, que desprendía la... No hubo ningún tipo de lesionado o por inhalación de huma o, digamos, herido, digamos, en el lugar. Los daños fueron totales en toda la superficie, digamos, por los materiales que así se encontraban. Y anoche, dialogando con el dueño, digamos, de la tapicería, bueno, nos comentaba que, bueno, dejaba máquinas enchufadas y que también tenía una luz exterior que, bueno, siempre quedaba prendida al momento de que no estaba en servicio la tapicería. ¿Ustedes creen que puede haber sido un cortocircuito lo que originó este incendio? Bueno, las primeras impresiones que se tomaron en el lugar y las primeras hipótesis son de que el incendio, bueno, se habría originado de forma accidental.